Yo quiero que soy mi chico, mi turma, ¿por qué no crees que no hay su lugar? ¡Ay, voy a ponerlo! Yo quiero que sea mi mía, mi sol, en mi puesta la inundación... Tengo todo un verbo encadenado, las conos hay que dar las... Tení una compañera, tení una comisión de compañeras, vean, ¿eh? Las manos más altas de la lucha, se reabre la herida y me asaña Falta teatro, mira si me acompaña gente, asalta teatro Falta teatro, falta cenar A todos, a todos, a todos arriba, venga Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se le escriba la tela de un barco Yo hago una muda Uy, muchas gracias Ahora lo tienes que hacer, que no hay nada verde, muy lejos de aquí Por vivir un remedio de lo que no vieron a ver con el salón Oye, que no hay nada verde, muy lejos de aquí Llegó al baño y Me hay nada verde ¡Gracias!